El trabajo articulado entre la seccional Boyacá de la Fiscalía General de la Nación y el Grupo Gaula Élite de la Dirección Antisecuestro y Destorsión de la Policía Nacional permitió judicializar a tres presuntos integrantes de la destinta FARC, quienes harían parte del Frente 28 José María Córdoba. El material de prueba recaudado evidencia cómo los procesados estarían relacionados con extorsiones, secuestros, homicidios y desplazamientos en los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá. Los procesados fueron imputados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, extorsión, fabricación y tráfico de armas, municiones de uso restringido y de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos y utilización ilícita de redes y comunicaciones. En desarrollo de esta investigación iniciada en 2018, han sido procesadas ocho personas entre las que se encuentra el presunto jefe de finanzas, varios encargados de ubicar víctimas y alertar sobre la presencia de la autoridad, además del hombre de confianza de Omar Pardo Galeano, alias Antonio Medina, cabecilla de la organización y quien está siendo buscado por las autoridades. Todos los procesados se encuentran cobijados con medidas de aseguramiento privativas de la libertad. La Fiscalía habla con resultados.